De Horacio Quiroga, escritor de Uruguay, al que se compara con Edgar Allan Poe, hoy leeremos el desierto. Fue un escritor principalmente de cuentos y se le considera uno de los maestros del cuento latinoamericano. Su forma de escribir es muy viva, naturalista, modernista. En casi todos sus escritos resaltan los rasgos temibles e incluso de horror con que narra la naturaleza como enemiga de las personas. Ya damos comienzo al audiolibro que espero que te guste. El desierto Un cuento de Horacio Quiroga La canoa se deslizaba costeando el bosque o lo que podía parecer bosque en aquella oscuridad. Más, por instinto que, por inicio alguno, su bercasux sentía su proximidad, pues las tinieblas eran un solo bloque infranqueable que comenzaban en las manos del remero y subían hasta el cénit. El hombre conocía bastante bien su río para no ignorar dónde se hallaba, pero en tal noche y bajo amenaza de lluvia era muy distinto atracar entre tacuaras punzantes o pajonales podridos que en su propio puertito. Y su bercasux no iba solo en la canoa. La atmósfera estaba cargada a un grado asfixiante. El lado alguno a que se volviera el rostro se hallaba un poco de aire que respirar, y en ese momento, claras y distintas, sonaban en la canoa algunas gotas. Su bercasux alzó los ojos, buscando en vano en el cielo una conmoción luminosa o la figura de un relámpago, como en toda la tarde, no se oía tampoco ahora un solo trueno. Lluvia para toda la noche, pensó, y volviéndose a sus acompañantes que se mantenían mudos en popa. —¡Pónganse las capas! —dijo brevemente— y sujétense bien. En efecto, la canoa avanzaba ahora doblando las ramas y dos o tres veces el remo de vapor se había deslizado sobre un gajo sumergido. Pero, aun a trueque de romper un remo, su bercasux no perdía contacto con la fronda, pues, de apartarse cinco metros de la costa, podía cruzar y recruzar toda la noche delante de su puerto sin lograr verlo. Bordeando literalmente el bosque a flor de agua, el remero avanzó un rato aún. Las gotas caían ahora más densas, pero también con mayor intermitencia. Cesaban bruscamente, como si hubieran caído no se sabe de dónde. Y recomenzaban otra vez, grandes, aisladas y calientes, para cortarse de nuevo en la misma oscuridad y a la misma despresión de la atmósfera. —¡Sujéteme bien! —repitió su bercasux a sus dos acompañantes. —¡Ya hemos llegado! En efecto, acababa de entrever la escotadura de su puerto. Con dos vigorosas remadas lanzó la canoa sobre la greda, y mientras sujetaba la embarcación al piquete, sus dos silenciosos acompañantes saltaban a tierra, la que, a pesar de la oscuridad, se distinguía bien, por hallarse cubierta de mirriadas de gusanillos luminosos que hacían ondular el piso con sus fuecos rojos y verdes. Hasta lo alto de la barranca, que los tres viajeros treparon bajo la lluvia, por fin uniforme y maciza, la arcilla empapada fosforeció. Pero luego las tinieblas los aislaron de nuevo y, entre ellas, la búsqueda de Zulki, que habían dejado caído sobre las varas. La frase hecha. No se ve ni las manos puestas bajo los ojos. Y en tales noches, el momentáneo fulgor de un fósforo no tiene otra utilidad que apretar enseguida la tiniebla mareante hasta hacernos perder el equilibrio. Hallaron, sin embargo, el Zulki, más no el caballo, y dejando de guardia junto a una rueda a sus dos acompañantes que, inmóviles bajo el capuchón caído, crepitaban de lluvia, su vercasur fue espinándose hasta el fondo de la picada, donde halló a su caballo, naturalmente enredado, en las tiendas. No había su vercasur empleado más de veinte minutos en buscar y traer al animal, pero cuando, al orientarse en la cercanía del Zulki, con un —¿Están ahí, chiquitos? —oyó—, sí, pía, pía. Su vercasur se dio por primera vez cuenta exacta en esa noche de que los dos compañeros que había abandonado a la noche y a la lluvia eran sus dos hijos, de cinco y seis años, cuyas cabezas no alcanzaban el cubo de la rueda y que, juntitos y chorreando, esperaban tranquilos a que su padre volviera. Regresaban, por fin, a casa, contentos y charlando. Pasados los instantes de inquietud o peligro, la voz de su vercasur era muy distinta de aquella con que hablaba a sus chiquitos cuando debía dirigirse a ellos como a hombres. Su voz había bajado dos tonos y nadie hubiera creído allí. Al oír la ternura de las voces, que alguien reía entonces con las criaturas era el mismo hombre de acento duro y breve de media hora antes. Y quienes en verdad dialogaban ahora eran su vercasur y su chica, pues el varoncito, el menor, se había dormido en las rodillas del padre. Su vercasur se levantaba generalmente al aclarar. Y aunque lo hacía sin ruido, sabía bien que, el cuarto inmediato, su chico, tan madrugador como él, hacía rato que estaba con los ojos abiertos esperando sentir a su padre para levantarse. Y comenzaba entonces la invariable fórmula del saludo matinal de uno a otro cuarto. —¡Buenos días! ¡Pía, pía! ¡Buen día, mijito querido! ¡Buen día, pía, piacito adorado! ¡Buen día, corderito sin mancha! ¡Buen día, gatoncitos y cola! ¡Coaticito mío! ¡Pía, pía, tatucito! ¡Carita de gato, colita de víbora! Y, en este pintoresco estilo, un buen rato más, hasta que, ya vestidos, se iban a tomar café bajo las palmeras, en tanto la mujercita continuaba durmiendo como una piedra, hasta que el sol en la cara la despertaba. Super Casús, con sus dos chiquitos, hechura suya en sentimientos y educación, se consideraba el padre más feliz de la tierra, pero lo había conseguido a costa de dolores más duros de los que suelen conocer los hombres casados. Bruscamente, como sobrevienen las cosas que no conciben por su aterradora injusticia, supo al día siguiente al abrir por casualidad al ropero lo que es ver de golpe la ropa blanca de su mujer ya enterrada y colgado el vestido que ya no tuvo tiempo de estrenar. Conoció la necesidad perentoria y fatal, si se quiere seguir viviendo, de destruir hasta el último rastro del pasado, cuando quemó con sus ojos fijos y secos las cartas por él escritas a su mujer, y que ella guardaba de este novia con más amor que sus trajes de ciudad. Y esa misma tarde supo, por fin, lo que es retener en los brazos, deshecho al fin de sollozos, a una criatura que pugna por deshacirse para ir a jugar con el chico de la cocinera. Duro. Terriblemente duro aquello. Pero ahora reía con sus dos cachorros que formaban con él una sola persona, dado el modo curioso como suver casuc se educaba a sus hijos. Las criaturas en efecto no tenían miedo a la oscuridad, ni a la soledad, ni a nada, de lo que constituye el terror de los bebés criados entre las polleras de la madre. Más de una vez, la noche cayó sin que su vercas hubiera vuelto del río, y las criaturas encendieron el farol de viento y esperarlo sin inquietud. O se despertaban solos en medio de una furiosa tormenta que los encegaba y a través de los vidrios para volverse a dormir enseguida, seguros y confiados en el regreso de papá. No temían a nada, sino a lo que su padre les advertía debían temer, y, en primer grado, naturalmente figuraban las víboras. Aunque libres, respirando salud y deteniéndose a mirarlo todo con sus grandes ojos de cachorros alegres, no hubieran sabido qué hacer un instante sin la compañía del padre. Pero si éste, al salir les advertía que iba a estar tal tiempo ausente, los chicos se quedaban entonces contentos a jugar entre ellos, de igual modo, si en sus mutuas y largas andanzas por el monte o el río Subercasux debía alejarse minutos u horas, ellos improvisaban enseguida un juego y lo aguardaban, indefectiblemente en el mismo lugar, pagando así, con cierta y alegre obediencia, la confianza que en ellos depositaba su padre. Galopaban a caballo por su cuenta y, esto, desde que el varoncito tenía cuatro años. conocían perfectamente como toda criatura libre el alcance de sus fuerzas y jamás lo sobrepasaban. Llegaban a veces, solos, hasta el llaberiví, al acantilado de arenisca rosa. Cerciorese en bien del terreno y siéntense después, les había dicho su padre. El acantilado se alza perpendicular a veinte metros de un agua profunda y umbría que refresca las grietas de su base allá arriba. Diminutos, los chicos de Subercasux se aproximaban tanteando las piedras con el pie y, seguros, por fin, se sentaban a dejar jugar las sandalias sobre el abismo. Naturalmente todo esto lo había conquistado Subercasux en etapas sucesivas y con las correspondientes angustias. Un día se mata un chico, se decía, y por el resto de mis días pasaré preguntándome si tenía razón al educarlos así. Sí, tenía razón, y entre los escasos consuelos de un padre que queda solo con huérfanos es el más grande el de poder educar a los hijos de acuerdo con una sola línea de carácter. Subercasux era, pues, feliz, y las criaturas se sentían entrañablemente ligadas a aquel hombre que jugaba horas enteras con ellos, les enseñaba a leer en el suelo con grandes letras rojas y pesadas de minio y les cosía las rasgaduras de sus bombachas con sus tremendas manos endurecidas. De coser bolsas era el chaco, cuando fue allá plantador de algodón, Subercasux había conservado la costumbre y el gusto de coser. Cosía su ropa, la de sus chicos, las fundas de revólver, las velas de su canoa, todo con hilo de zapatero y apuntada por nudo, de modo que sus camisas podían abrirse por cualquier parte menos donde él había puesto su hilo encerrado. En punto a juegos, las criaturas estaban acordes en reconocer en su padre a un maestro, particularmente en su modo de correr a cuatro patas tan extraordinario que los hacía enseguida gritar de risa. Como a más de sus ocupaciones fijas, Subercasux tenía inquietudes experimentales que cada tres meses cambiaban de rumbo. Sus hijos, constantemente a su lado, conocían una porción de cosas que no es habitual conozcan las criaturas de esa edad. Habían visto y ayudado a veces a disecar animales, fabricar creolina, extraer cauchos del monte para pegar sus impermeables, habían visto teñir las camisas de su padre de todos los colores, construir palancas de ocho mil kilos para estudiar cementos, fabricar superfosfatos, vino de naranja, secadoras de tipo Mayfars y tender, desde el monte al bungalow, un alambre carril suspendido a diez metros del suelo por cuyas vagonetas los chicos bajaban volando hasta la casa. Por aquel tiempo, había llamado la atención de Subercasux un yacimiento o filón de arcilla blanca que la última gran bajada del Yabe-Biri dejó al descubierto. Del estudio de dicha arcilla había pasado a las otras del país que cosía en sus hornos de cerámicas naturalmente construido por él y si había de buscar índices de conciencia, vitrificación y demás, con muestras amorfas prefería ensayar con cacharros, caretas y animales fantásticos en todo lo cual sus chicos lo ayudaban con gran éxito. De noche y en las tardes muy oscuras del temporal entraba la fábrica en gran movimiento. Su Bercasux encendía temprano el horno y los ensayistas encogidos por el frío y restregándose las manos se sentaban a su calor a modelar. Pero el horno chico de Subercasux levantaba fácilmente mil grados en dos horas y cada vez que a este punto se abría su puerta para alimentarlo partía del hogar al veante un verdadero golpe de fuego que quemaba las pestañas. Por lo cual los ceramistas se retiraban a un extremo del taller hasta que el viento helado que filtraba silbando por entre las tacuaras los llevaba otra vez con mesa y todo a caldearse de espaldas al horno. Salvó las piernas desnudas de los chicos que eran las que recibían ahora las bocanadas de fuego todo marchaba bien. Su Bercasux sentía debilidad por los cacharros prehistóricos la nena modelaba de preferencia sombreros de fantasía y el varoncito hacía indefectiblemente víboras. A veces, sin embargo, el ronquido monótono del horno no los animaba bastante y recurrían entonces al gramófono que tenía los mismos discos desde que Subercasux se casó y que los chicos se habían aporreado con toda clase de púas, clavos, tacuaras y espinas que ellos mismos aguzaban. Cada uno se encargaba por turno de administrar la máquina lo cual consistía en cambiar automáticamente de disco sin levantar siquiera los ojos de la arcilla y reanudar enseguida el trabajo. Cuando habían pasado todos los discos tocaba a otro el turno de repetir exactamente lo mismo. No oían ya la música por resaberla de memoria pero les entretenía el ruido. A las diez, los ceramistas daban por terminada su tarea y se levantaban a proceder por primera vez al examen crítico de sus obras de arte pues, antes de haber concluido todos, no se permitía el menor comentario. Y era de ver, entonces, el alborozo entre las fantasías ornamentales de la mujercita y el entusiasmo que levantaba la obstinada colección de víboras del nene tras lo cual Subercasux extinguía el fuego del horno y todos de la mano atravesaban corriendo la noche helada hasta su casa. Tres días después del paseo nocturno que hemos contado Subercasux quedó sin sirvienta y este incidente, ligero y sin consecuencias en cualquier otra parte modificó hasta el extremo la vida de los tres desterrados. En los primeros momentos de su soledad Subercasux había contado para criar a sus hijos con la ayuda de una excelente mujer la misma cocinera que lloró y halló la casa demasiado sola el día de la muerte de su señora. Al mes siguiente se fue y Subercasux pasó todas las penas para reemplazarla con tres o cuatro hoscas muchachas arrancadas al monte y que solo se quedaban tres días por hallar demasiado duro el carácter del patrón. Subercasux, en efecto, tenía alguna culpa y lo reconocía. Hablaba con las muchachas apenas lo necesario para hacerse entender y lo que decía tenía precisión y lógica demasiado masculinas. Al barrer aquellas el comedor, por ejemplo, les advertía que barrieran también alrededor de cada pata de la mesa y esto, expresado brevemente, exasperaba y cansaba a las muchachas. Por el espacio de tres meses no pudo obtener siquiera una chica que le lavara los platos y, en estos tres meses, Subercasux aprendió algo más que a vallar a sus chicos. Aprendió no a cocinar, porque ya lo sabía, sino a fregar ollas con la misma arena del patio en cuclillas y al viento helado que le amorataba las manos. Aprendió a interrumpir a cada instante sus trabajos para correr a retirar la leche del fuego o abrir el horno humeante y aprendió también a traer de noche tres baldes de agua del pozo, ni uno menos, para lavar su vajilla. Este problema de los tres baldes de agua ineludibles constituyó una de sus pesadillas y tardó un mes en darse cuenta de que le eran indispensables. En los primeros días, naturalmente, había aplazado la limpieza de ollas y platos que amontonaba uno al lado de otro en el suelo para limpiarlos todos juntos. Pero después de perder una mañana entera en cuclillas, raspando cacerolas quemadas, todas se quemaban, optó por cocinar, comer, fregar, tres sucesivas cosas, cuyo deleite tampoco conocen los hombres casados. No le quedaba en verdad tiempo para nada, máximé en los breves días de infierno. Su vercasús había confiado a los chicos el arreglo de las dos piezas que ellos desempeñaban bien que mal, pero no se sentía él mismo con ánimo suficiente para barrer el patio, tarea científica, radical, circular y exclusivamente femenina que, a pesar de saberla su vercasurx, base de bienestar en los ranchos del monte, sobrepasaba su paciencia. En esa suelta arena, sin remover, convertida en laboratorio de cultivo por el tiempo cruzado de lluvias y sol ardiente, los piques se propagaron de tal modo que se los veía trepar por los pies descalzos de los chicos. Su vercasús, aunque siempre de Strongwood, pagaba pesado tributo a los piques y, casi siempre, debía pasar una hora entera después de almorzar con los pies de su chico entre las manos en el corredor y salpicado de lluvia en el patio cegado por el sol. Cuando concluía con el varoncito, le tocaba el turno a sí mismo y al incorporarse por fin, corvaturado, el nene lo llamaba porque tres nuevos piques le habían taladrado a medias la piel de los pies. La mujercita parecía inmune por ventura. No había modo de que sus uñitas tentaran a los piques de diez, de los cuales siete correspondían, de derecho al nene y sólo tres al padre, pero estos tres resultaban de excesivos para un hombre cuyos pies eran el resorte de su vida montés. Los piques son, por lo general, más inofensivos que las víboras, las uras y los mismos variguis. Caminan empinados por la piel y de pronto la perforan con gran rapidez. Llegan a la carne viva donde fabrican una bolsita que llenan de huevos. Ni la extracción del pique o la lidada suelen ser molestas, ni sus heridas se echan a perder más de lo necesario, pero de cien piques limpios hay uno que aporta una infección. Y cuidado entonces con ella. Su berca sux no lograba reducir una que tenía en un dedo en el insignificante miñique del pie derecho. De un agujerito rosa había llegado a una grieta tumefacta y dolorosísima que bordeaba la uña. Yodo bicloruro o oxigenada formó nada había dejado de probar. Se calzaba, sin embargo, pero no salía de casa y sus inacabables fatigas de monte se reducían ahora en las tardes de lluvia a lentos, taciturnos, paseos alrededor del patio cuando al entrar el sol el cielo se despejaba y el bosque, recordado a contraluz como sombra chinesca, se aproximaba en el aire purísimo hasta tocar los mismos ojos. Su berca sux reconocía que en otras condiciones de vida habría logrado vencer la infección. La que sólo pedía un poco de descanso. El herido dormía mal. Agitado por escalofríos y vivos dolores en las altas horas, al rayar el día caía por fin en un sueño pesadísimo y en ese momento hubiera dado cualquier cosa por quedar en cama hasta las ocho siquiera. Pero el nene seguía en invierno tan madrugador como en verano y su berca sux se levantaba achuchado a encender el primus y preparar el café. Luego, el almuerzo, el destregar ollas y por diversión al mediodía la inacabable historia de los piques de su chico. —¡Esto no puede continuar así! Acabó por decirse su berca sux. Tengo que conseguir a toda costa una muchacha. —¿Pero cómo? Durante sus años de casado esta terrible preocupación de la sirviente había constituido una de sus angustias periódicas. Las muchachas llegaban y se iban como lo hemos dicho sin decir por qué. Y esto cuando había una dueña de casa. Su berca sux abandonaba todos sus trabajos y por tres días no bajaba del caballo galopando por las picadas desde Aparicio Ucue a San Ignacio tras de las más inútil muchacha que quisiera lavar los pañales. Un mediodía, por fin, su berca sux desembocaba del monte con una oreola de tábanos en la cabeza y el pescuezo del caballo deshilado en sangre pero triunfante. La muchacha llegaba al día siguiente en ancas de su padre con un atado y al mes justo se iba con el mismo atado a pie y su berca sux dejaba otra vez el machete o lazada para ir a buscar su caballo que ya sudaba al sol sin moverse. Madas aventuras aquellas que le habían dejado un amargo sabor y que debían comenzar otra vez. Pero ¿hacia dónde? Su berca sux había ya ido en sus noches de insonio en tronijo lejano del bosque abatido por la lluvia. La primavera suele ser seca en misiones y muy lluvioso en invierno pero cuando el régimen se invierte y de esperar en el clima de misiones las nubes precipitan en tres meses un metro de agua de los mil quinientos milímetros que deben caer en el año se hallaban ya casi sitiados. El horqueta que corta el camino hacia la costa del Paraná no ofrecía entonces puente alguno y sólo daba paso en el vado carretero donde el agua caía en espumoso rápido sobre piedras redondas y movedizas que los caballos pisaban estremecidos. Esto en tiempos normales porque cuando el riacho se ponía a recoger las aguas de siete días de temporal el vado quedaba sumergido bajo cuatro metros de agua veloz estirada en hondas líneas que se cortaban y enroscaban de pronto en un remolino y los pobladores del Yahvé Virí detenidos a caballo ante el pajonán inundado miraban pasar venados muertos que iban girando sobre sí mismos y así por diez o quince días. El horqueta daba a un paso cuando su vercasur se decidió a salir pero en su estado no se atrevía a recorrer a caballo tal distancia y en el fondo hacia el arroyo del cazador que podía hallar. Recordó entonces a un muchachón que había tenido una vez listo y trabajador como pocos quien le había manifestado riendo el mismo día de llegar y mientras fregaba una sartén en el suelo que él se quedaría un mes porque su patrón lo necesitaba pero ni un día más porque ese no era un trabajo para hombres. El muchacho vivía en la boca del Yahvé Virí frente a la casa del toro lo cual representaba un serio viaje porque si el Yahvé Virí se desciende y se remonta jugando ocho horas continuas terreno aplastan los dedos de cualquiera que ya no está en tren. Su Bercasux se decidió sin embargo. A pesar del tiempo amenazante fue con sus chicos hasta el río con el aire feliz de quien ve por fin el cielo abierto. Las criaturas pesaban a cada instante en la mano de su padre como era hábito en ellos cuando estaban muy contentos. a pesar de sus pies y el resto su Bercasux conservaba todo su ánimo para sus hijos pero estos eran cosas muy distintas atravesar con su vía a vía el monte enjambrado de sorpresas y correr luego descalzos a lo largo de la costa sobre el barro caliente y elástico del Yahvé Virí. Allí les esperaba lo ya previsto la canoa llena de agua que fue preciso desgotar con el achicador habitual y con los mates guardabichos que los chicos llevaban siempre en bandolera cuando iban al monte. La esperanza de su Bercasux era tan grande que no se inquietó lo necesario ante el aspecto equivoco del agua enturbiada en un río que habitualmente da fondo claro a los ojos hasta dos metros. Las lluvias pensó no se han obstinado aún con el sudeste tardará un día o dos en crecer. Prosiguieron trabajando metidos en el agua a ambos lados de la canoa baldeaban de firme. Su Bercasux en un principio no se había atrevido a quitarse las botas que el lodo profundo retenía al punto de ocasionarle buenos dolores al arrancar del pie se descalzó por fin y con los pies libres y hundidos como cuñas en el barro pestilente concluyó de agotar la canoa le dio la vuelta y le limpió los fondos todo en dos horas de febril actividad listos por fin partieron durante una hora la canoa se deslizó más velozmente de lo que el remero hubiera querido remaba mal apoyado en un solo pie y el talón desnudo herido por el filo del soporte y así mismo avanzaba a prisa porque el llave virí corría ya los palitos hinchados de burbujas que comenzaban a horrear los remansos y el bigote de las pajas atracadas en un traigón hicieron por fin comprender a su Bercasux lo que iba a pasar si devoraba un segundo en virar de proa hacia su puerto sirvienta muchacho descanso por fin nuevas esperanzas perdidas remó pues sin perder una palada las cuatro horas que empleó en remontar torturado de angustias y fatiga un río que había descendido en una hora bajó una atmósfera tan enrarecida que la respiración anhelaba en vano sólo él pudo apreciarlas a fondo al llegar a su puerto el agua espumosa y tibia había subido ya dos metros sobre la playa y por el canal bajaban a medio hundir ramas secas cuyas puntas emergían y se hundían baz lanceándose los viajeros llegaron al bungalow cuando ya estaba casi oscuro aunque era apenas las cuatro y a tiempo que el cielo con un solo relámpago desde el cení del río descargaba por fin su inmensa provisión de agua cenaron enseguida y se acostaron rendidos bajo el estruendo del zinc que el diluvio martilleó toda la noche con implacable violencia al rayar el día un hondo escalofrío despertó al dueño de la casa hasta ese momento había dormido con pesadez de plomo contra lo habitual desde que tenía el dedo herido apenas le dolía el pie no obstante las fatigas del día anterior se echó encima el impermeable tirado en el respaldo de la cama y trató de dormir de nuevo imposible el frío lo traspasaba el hielo interior irradiaba hacia afuera y todos los poros convertidos en agujas de hielo erizadas de lo que adquiría noción al mínimo roce con su ropa a pelo tonado recorrido a lo largo de la médula espinal por rítmicas y profundas corrientes de frío el enfermo vio pasar las horas sin lograr calentarse los chicos felizmente dormían aún en el estado en que estoy no se hacen pavadas como las de ayer se repetía estas son las consecuencias como un sueño lejano como una dicha de inapreciable rareza que alguna vez poseyó se figuraba que podía quedarse todo el día en cama caliente y descansando y descansando por fin mientras oía en la mesa el ruido de las tazas de café con leche que la sirvienta aquella primera gran sirvienta servía a los chicos quedar en cama hasta las diez siquiera en cuatro horas pasaría la fiebre y la misma cintura no le dolería tanto que necesitaba en suma para curarse un poco de descanso nada más el mismo se lo había repetido diez veces y el día avanzaba y el enfermo creía oír el feliz ruido de las tazas entre las pulsaciones profundas de su cien de plomo que dicha oír aquel ruido descansaría un poco por fin pía pía mi hijo querido buen día pía píasito adorado no te levantaste todavía es tarde pía pía sí mi vida ya me estaba levantando y su percasur se vistió a prisa echándose en cara a su pereza que lo había hecho olvidar el café de sus hijos el agua había cesado por fin pero sin que el menor soplo de viento barriera la humedad ambiente a mediodía la lluvia comenzó la lluvia tibia calma y monótona en que el valle del horqueta los sembrados y los pajonales se diluían en una brumosa y tristísima capa de agua después de almorzar los chicos se entretuvieron en rehacer su provisión de botes de papel que habían agotado la tarde anterior así a cientos de ellos que acondicionaban unos dentro de otros como cartuchos listos para ser lanzados en la estela de la canoa en el próximo viaje su ver casux aprovechó la ocasión para tirarse un rato en la cama donde recuperó enseguida su postura de gatillo manteniéndose inmóvil con las rodillas subidas hasta el pecho de nuevo en la sien sentía un peso enorme que se adhería a la almohada al punto de que ésta parecía formar parte integrante de su cabeza que bien estaba así quedar unos diez cien días sin moverse el murmullo monótono del agua en el zinc lo arrollaba y en su rumor oía distintamente hasta arrancarle una sonrisa al tintineo de los cubiertos que la sirvienta manejaba toda prisa en la cocina que sirvienta la suya y oía el ruido de los platos docenas de platos tazas y ollas que las sirvientas eran diez ahora raspaban y frotaban con rapidez vertiginosa que gozo de hallarse bien caliente por fin en la cama sin ninguna ninguna preocupación cuando en qué época anterior había el soñado estar enfermo con una preocupación terrible qué tonto había sido y qué bien se está así oyendo el ruido de centenares de tazas limpísimas pía pía chiquita ya tengo hambre pía pía sí chiquita enseguida y el enfermo se fue a la lluvia a aprontar el café a sus hijos sin darse cuenta precisa de lo que había hecho esa tarde su vercas vio llegar la noche con hondo deleite recordaba sí que el muchacho no había traído esa tarde la leche y que él había mirado un largo rato su herida sin percibir en ella nada de particular cayó en la cama sin desvertirse siquiera y en breve tiempo la fiebre lo arrebató otra vez el muchacho que no había llegado con la leche qué locura con sólo unos días de descanso con unas horas nada más se curaría claro claro hay una justicia a pesar de todo y también un poquito de recompensa para quien había querido a sus hijos como él pero se levantaría sano un hombre puede enfermarse a veces y necesitar un poco de descanso y como descansaba ahora el arroyo de la lluvia en el zinc pero no habría pasado un mes ya debía levantarse el enfermo abrió los ojos no veía sino tinieblas agujereadas por puntos fulgorantes que se retraían y se hinchaban alternativamente avanzando a sus ojos en veloz mayben debo tener fiebre muy alta se dijo el enfermo y encendió sobre el velador el farol de viento la mecha mojada chisporroteo largo rato sin que su ver casus apartara los ojos del techo de lejos lejísimos le llegaba el recuerdo de una noche semejante en que él se hallaba muy muy enfermo que tontería se hallaba sano porque cuando un hombre nada más que cansado tiene la dicha de oír desde la cama el tintineo vertiginoso del servicio en la cocina es porque la madre vela por sus hijos se despertó de nuevo vio de reojo el farol encendido y tras un concentrado esfuerzo de atención recobró la conciencia de sí mismo en el brazo derecho desde el codo a la extremidad de los dedos sentía ahora un dolor profundo quiso recoger el brazo y no lo consiguió bajo el impermeable y vio su mano lívida dibujada de líneas violáceas helada muerta sin cerrar los ojos pensó un rato en que aquello significaba dentro de sus escalofríos y del roce de los vasos abiertos de su herida con el fango infecto del ya bebidí y adquirió entonces nítida absoluta la comprensión definitiva de que todo él también se moría que se estaba muriendo en su interior se hizo un gran silencio como si la lluvia los ruidos y el ritmo mismo de las cosas se hubieran retirado bruscamente al infinito y como si estuviera ya desprendido de sí mismo vio a lo lejos de un país un bungalow totalmente interceptado de todo auxilio humano donde dos criaturas sin leche y solas quedaban abandonadas de Dios y de los hombres en el más inicuo y horrendo de los desamparos sus hijitos se hallaba ahora bien perfectamente bien descansando con un supremo esfuerzo pretendió arrancarse a aquella tortura que le hacía palpar hora tras hora día tras día el destino de sus adoradas criaturas pensaba en vano la vida tiene fuerzas superiores que nos escapan Dios provee pero no tendrán que comer gritaba tumultuosamente su corazón y él quedaría allí mismo muerto asistiendo asistiendo a aquel horror sin precedente más a pesar de la lívida luz del día que reflejaba la pared de las tinieblas recomenzaban a absorberlo otra vez con sus vertiginosos puntos blancos que retrodesían y volvían a latir en sus mismos ojos si claro había soñado no debiera ser permitido soñar tales cosas ya se iba a levantar descansado pia 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 mi piapacito querido mi hijo no te vas a levantar hoy pia pia es muy tarde tenemos mucha hambre pia pia mi chiquito no me voy a levantar todavía levántense ustedes y coman galletas hay dos todavía en la lata y vengan después podemos entrar ya pia pia no querido mío después haré el café yo los voy a llamar oyó aún las risas y el parloteo de sus chicos que se levantaban y después de un rumor increchendo un tintineo vertiginoso que irradiaba desde el centro de su cerebro e iba a golpear en ondas rítmicas contra su cráneo dolorosísimo y nada más oyó abrió otra vez los ojos y al abrirlo sintió que su cabeza caía hacia la izquierda con una facilidad que le sorprendió no sentía ya rumor alguno solo una creciente dificultad sin penurias para apreciar la distancia a que estaban los objetos y la boca muy abierta para respirar chiquitos vengan que enseguida precipitadamente las criaturas aparecen en la puerta entreabierta pero ante el farol encendido y la fisionomía de su padre avanzaron mudos y los ojos muy abiertos el enfermo tuvo el valor de sonreír y los chicos abrieron más los ojos ante aquella mueca chiquitos le dijo su vercasús cuando los dos estaban a su lado oíganme bien chiquitos míos porque ustedes ya son grandes y pueden comprender todo voy a morir chiquitos pero no se aflijan pronto van a ser ustedes hombres y tú una mujer y serán buenos y honrados y se acordarán entonces de su viabia comprendan bien mis hijitos queridos dentro de un rato me moriré y ustedes no tendrán más padre quedarán solitos en casa pero no se asusten ni tengan miedo y ahora adiós hijitos míos me van a dar ahora un beso un beso cada uno pero ligero chiquitos un beso a su piapia las criaturas salieron sin tocar la puerta entreabierta y fueron a detenerse en su cuarto ante la llovizna del patio no se movían de allí sólo la mujercita con una vislumbre de la extensión de lo que acababa de pasar hacía a ratos pucheros con el brazo en la cara mientras el nene rascaba distraído el contramarco sin comprender ni uno ni otro se atrevían a hacer ruido pero tampoco le llegaba el menor ruido del cuarto vecino desde donde hacía tres horas su padre vestido y calzado bajo el impermeable yacía muerto a la luz del farol fin la luz no se movía en la luz de la luz Gracias.